Hola, sean muy bienvenidos aquí a mi canal. En el video de hoy yo les voy a enseñar mi nueva finalización y cómo consigo ese resultado de mi cabello. Desde ya, ya vayan suscribiéndose para no perder ningún video de mi canal. Y el ingrediente estrella de hoy son estos tipos de cepillos. Yo tengo ese de aquí y voy a utilizar este modelo. Con el cabello ya limpio, lavadito y con crema yo empiezo a desenredar. Siempre desenredo de las puntas hacia la raíz. Así yo evito que se rompa el cabello y se desenreda mucho más fácil. Y listo, con el cabello desenredado les voy a enseñar la técnica estrella que deja mi cabello hermoso y definido. Vamos a pasar el cebillo de manera invertida y haciendo como un círculo al aire. Y soltamos así abajo. Y luego vas a soltar cada rulito con tus dedos de esta manera a lo cual les estoy enseñando. Aquí ya podemos apreciar cómo los rulitos se van formando separadamente y quedando bien enruladitos y separaditos uno del otro. Ahora que ya sabemos el procedimiento lo que vamos a hacer es separar el cabello mechón por mechón y repetir lo mismo en cada mecha, parte por parte. Desenredamos y luego pasamos el cepillo de esta manera. Enseguida soltamos los rulitos. Quizás es algo que parezca que lleve mucho tiempo pero no es así, es súper rapidito. Aparte con el cabello con la cremita y ya desenredado, soltamos así y es al toque, súper rápido. Ya terminé el procedimiento y ya lo pueden observar cómo quedó súper definidito y separadito ahí antes mismo de secarlo. Y lo que hago al final es soltar todo el cabello nuevamente ya habiendo terminado de soltar mechón por mechón. Ahora lo que haré es esperar que se seque naturalmente. Bueno, mi cabello ya se secó y es así como quedó seco y lo que voy a hacer enseguida es soltar estos rulitos que como puedan apreciar no tienen mucho frizz y quedaron bien definidos. Para quienes les gusta volumen, creo que así secado natural estaría perfecto, pero a mí me encanta el volumen. Así que para finalizar lo que hago es jalar mis rulos un poquito con la secadora para que dé más un poco de comprimiento. Porque esta finalización se encoge mucho el cabello por la definición. Entonces lo que hago es jalar y secar de forma circular para que me dé más volumen. Es importante dejar que el cabello seque natural y hacer eso solo al final porque así no te da frizz. Y ese es el resultado final, les cuento que queda súper suelto, súper rico, súper definido y no queda mucho frizz. Esa es mi finalización favorita, espero que les haya gustado y que puedan hacerlo en su casa. Y claro, que me apoyen en el canal suscribiéndose y dejando un like.